hembra mejorada línea perú primeriza parto de cuatro crías ahí están nuestras cuatro ejemplares recién nacidos mira qué tamaño está el condón ombligado bien peso, acá también podemos observar el papá macho mejorado ínti disfrutando el celo post parto acá se puede observar debajo de la quirúrgica mataron por final esto indica que la cópula será la reproducción se ha culminado con éxito en las que les han sido ya es una media horita ya están bien vivas los vitales la hembra primeriza perú con sus cuatro crías de dos días de nacido otra muy buena camada de nuestro macho mejorado ínti gigante aquí tenemos cuatro crías en este caso del macho mejorado ínti en este caso del plato nuestro local de exhibición de los olivos acá están nuestros cuatro crías también de un par de nacidas y aquí tenemos otras cuatro crías otra hembra mejorado de perú primeriza siempre cruce con macho ínti acá tenemos siempre de la misma camada la misma familia las hembrita son del 29 de enero tamaño de camada 4 estamos hablando de cuyis ya de unos cuatro días de nacido ya de muy buen tamaño acá ha costado la otra hembra con otro parto de cuatro crías se tratan con individuales para permitir la sobrevivencia de la totalidad de las crías recomendamos cuando hay muchos cuartos crónicos y seguidos separar las hembras justamente para evitar que las crías sean montones o una sola madre evitar un desgaste de la reproductora y sobre todo evitar fuerte mortalidad por no haber tomado la cantidad de leche necesaria para desarrollar resistencia las animales también están consumiendo promotorelli y alimento balanceado las mañanas con su chalo con su chocolate panca y las tardes para estos animales pueden acostumbrar al colectivo de pasto nuestros clientes están trabajando con pasto elefante rai graso, orbojuzzo, alfalfa Gran Cajamero febrero 2019